Pues el robot que resuelve el juego de Rubik, también está impreso en 3D, tiene una Raspberry Pi 3 Model B, el sistema operativo es el Windows 10 IoT. ¿Está todo bien? ¿Le damos una ronda? Vamos a darle un marcado. ¿Está desecho? No, se prueba. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos.